... Bueno, lo primero, un placer... Un placer estar con vosotros, chicos, me hacía mucha ilusión. La mesía, me ha encantado. Es que os voy a decir, la verdad. Quería saber un poco cómo habéis trabajado el texto, porque sé que los Javis son muy liberales, muy de improvisar. Por ejemplo, leí que tú al principio eras muy de guión, de guión, y te decían, suelta, suelta. Tú, es verdad que has hecho bastantes cosas en la actuación, pero vienes del mundo de la música y de repente te meten en este personaje. ¿Cómo ha sido trabajar el guión? Cada uno es de vuestros personajes. Yo improvisaba mucho. A veces, por ejemplo, tenía que decir, tranquila, Montserrat, y decía, Montserrat, tranquila. ¡Buah! Increíble, ¿eh? Vaya cambio, ojo, ojo. Sí, así. A veces me decían que no, ¿eh? Juguetón, ¿eh? Ahí, arriesgando. Entiendo la nominación ahora, ¿vale? Sí, sí. Más o menos igual. Pero a ti es verdad que te costó un poco más, ¿no? Al principio que te decían, suelta, suelta, y tú... Sí, porque yo iba ahí como con mis cositas que tenía que decir y ellos no querían que dijera esas cositas exactamente, sino que me soltara. Y cuando me solté, me solté, me solté bien. Te soltaste y dijiste, ya no paro. Yo la lío. Es que encima, vaya dos personajes tenéis. Quería preguntaros también, cuando llega un proyecto así, que es tan diferente, ¿qué es lo primero que pensáis? ¿Pensáis? ¿Vaya chalaos? ¿O decís, qué guay? Más por él, vaya chalaos. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Qué guay, vaya chalaos. No, bien, guay. Vaya chalaos, pero bien, ¿no? Sí. Y en cuanto a rodaje y tal, ¿algo que queráis contarnos? ¿Alguna anécdota? Largo, intenso. Largo, intenso, sí. Anécdotas, ¿no? ¿Una experiencia? Religiosa. Me encanta porque es como si fuese tu hijo. ¿Cómo? Largo, intenso. Largo, intenso. Experiencia religiosa. Pues nada, chicos, pues felicidad por las nominaciones. Muchas gracias. Por la serie, por todo, vamos. Muchísimas gracias. Que soy muy feliz, que es muy importante, ¿eh? Venga, ahí.